Bueno, acabamos de llegar a Shui Shan. Fue un poco largo, salimos tipo 4 de la mañana, ya llegamos a las 11, la segunda montaña más alta de Taiwán, 3,886 metros. Bueno, vamos a dejar las imágenes de cómo fue el trayecto y la próxima va a ser la más alta, en Yui Shan, que está por allí. ¡Vaya es la próxima meta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!